Los últimos datos que tenemos, tanto de UNICEF como del observatorio de la UCA, el barómetro de la niñez específicamente, hablan de más de 8 millones de niños pobres en nuestro país. El 65% de los niños de nuestro país son pobres y de esos 8 millones, hay 1.200.000 que padecen hambre, que no comen todos los días. Entonces, esos son los problemas de la niñez, como decías vos, el problema de la relación del Estado con la niñez y claramente cuando el Estado se retira de sus políticas públicas sociales, lo que aparece no solamente es mayor pobreza, sino también un reclucimiento de las políticas penales. Entonces, a nosotros nos ponen a los pibes en agenda para hablar de los chicos malos y estamos discutiendo a partir de qué edad los queremos encarcelar, cuando en realidad lo que nosotros tenemos en agenda a los pibes hoy es la pobreza de la niñez en la Argentina. El Estado está en deuda, el único que viola derechos humanos es el Estado, porque es el único que los garantiza. Entonces, el Estado argentino hoy no está cumpliendo, no solo hoy, no es nuevo, no se ha cumplido en todo este tiempo, pero además hoy hay un retroceso claro de los pocos logros que se habían obtenido. Entonces, los pibes están absolutamente desemparados desde el Estado, y el Estado además las decisiones que toma, de dónde poner recurso, cuál es la política pública que lleva adelante, son punitivas. Lo que se está pensando es cómo castigar más a los niños, desconociendo absolutamente este punto de partida. Vos tenés un país con más de la mitad de los pibes bajo la niñez de pobreza, y lo que estás pensando es cómo los vas a encerrar. Un millón, casi un millón y medio de pibes, digo, dimensionemos eso en cantidad, no comen debidamente, digamos. Es como realmente muy preocupante y muy alarmante, y también es así de curioso que ese no sea el tema de agenda de la niñez en la Argentina. Entonces, bueno, la jornada de mañana, 9 de mayo, tiene que ver con eso, con poner esto de manifiesto. Diferentes organizaciones van a estar en más de 10 provincias del país, haciendo lo que en cada territorio surge como necesidad de organizarse, y eso nos va a permitir, digamos, poner en agenda estos temas que debieran de estar, y sin embargo los niños siempre aparecen en agenda vinculado a otras problemáticas.